Vean, vean que es linda. Vean que es linda. Y quien es el que te encuentras? Vean, vean, vean que es linda. Vean que es linda. Coñi me lo vas a romper ya. Esa es para allá muchacho. Hey, hay alguno de ustedes, ponen el mapa y vamos a llegar. Ponen el mapa, gracias. Why the fuck? No, 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 es que el lo puso mal, a lo que se va. Coño, a ver. Tengo algo que esto piloto más mal. No puedo, no puedo. No puso intuidad. ¿Qué? Vamos a trabajar, voy a ir a trabajar. No mato, no mato aquí. Este carro se me viene a meter, porque porque esto tiene que meter en el medio? Uy! 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 ige!!! Si tus no quieres laiera del quiche de quien me discuten? Mira!!! Como que esba a cargia ese asumido Uy! Ay! Alla! Ahora. Mira el que me agarraba ese viste. Nisto tambien quiero!!! Lo mato ese tambien. Y esta musica la mas equipe! Yo no sé, ya me cambié esa vaina. Ya me cambié a la música. Ah, yo estoy sentado atrás y no me voy a cambiar ni a este grano. Oye, yo pongo la vaina, yo dije, deja esta vaina. Oye, oye, mi cacho. Ay, pon la vaina otra vez. Mira, era por ahí, era por ahí. Corre, corre, que no sé la vaina. Oye, vamos a darle. Se nos va a salir, se nos va a salir. Se va a salir la vaina otra vez. Sí, sí que le dice, él no se va a salir por ahora. Yo te aviso, si se sale. En la noche cinco no le llega, pues que... Está molesto. Oye, él no le dice todo el día. Quita en el pavos ese que no veo. Oh. I'm sorry. Bloqueándome la dulce, ya que estoy en el Matrix ahora mismo. A acelerar y ya me estás. Voy a todo por el que tu carro. Rápido también. Ajá. La tenías que cagar. Ah, pero este manejo así. Yo no, tú necesitas un carro más fuerte. No, lo que... Lo que es mío, va rápido. Ay, Dios mío. Oye, ¿qué tal? Estamos a una milla. A una milla. A una milla? A 30.5. Es menos. Oye, ¿cómo te lo mostré? Tú te vas a parquear el andel o la montaña. Oye, estoy ready para tirar tiros, eh. Baja, bájate, bájate, bájate. ¿Qué es lo que vas a hacer? Por ahí, por ahí, por ahí. No, no, yo... No, no, no. En an hour. En an hour, wow. Niña, este no cañemos. Es que esta gente me distrae a mí. ¿No? Venga, lo voy a tirar por aquí, no. Traquete. A los cuatro o cuatro. En dos mundanos, yo lo voy a ir muy rápido. ¿Te estás bien? Venga, venga. el carro de frente vamos rapidos tiros al c robiash paso, ¿tú viste donde debemos de la carretera es el carro? ay 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 hui 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 que todo Joe no esté diciendo�� ah hay enけれども porque 2007 hay que darme reversa enganchalo ahi, ya esta enganchado nooo como te engancha oh esta del otro lado si oh si si mientras yo tiro yo soy el tirador mira mataron a uno camina para adelante miren de aqui adelante esta mas facil mira vamos a ver el carro me mataron es que mira la policia ya se lo acaban a oir ya nada mas que oye a la mami elda no ya matate loco loco mátate bien ya vete a poner la policia espero que la policia se vayan e 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